La diosa de la destrucción, Sádica, así es, ustedes saben, vamos a poner un poco de la música de Sádica ¿Me están escuchando bien? ¿Qué les parece chicos? Sádica, 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 Sádica Bueno, para que vayan reconociendo, y bueno, Juventud, si puedes ya venir por favor, para que nos tomen la foto Sí, vamos a poner eso y vamos a poner la canción de Mezcala, ahorita la ponen Ok, entonces ya saben chicos, va a arrancar este combate de Sádica, con tranchas chispas, porque las dos, ninguna se va a dejar Y este, estamos mostrando ante todos, el campeonato femenil de la super ex GPCW El cual tendrá una exposición, no nada más aquí en México, sino a nivel global, a nivel mundial Puede ser que la próxima campeona, la veamos en Japón, la veamos en Europa, o la veamos, o la veamos en Estados Unidos exponiéndolo Así que va a estar muy interesante esto, porque la que logre ser la campeona, la futura campeona de la super ex la esperan Las miles del triunfo, le esperan muchas cosas muy bellas, así que vale la pena venir a ver este gran encuentro Y ahora sí, para los medios vamos a mostrar el campeonato jubil La general manager, muestra el campeonato De este lado por favor Agárralo de un lado de un extremo y yo lo agarro de otro extremo Exaltando la belleza de Mexicana Ahí te podemos ver el sol azteca Ya es un gran trabajo Una maravilla Un gran trabajo Un bonito cinturón que va a ser digno de una gran campeona Bueno chicos, pues ya vámonos con el segundo match de ese gran evento del sábado 18 de mayo Como saben la super ex quiere hacer algo diferente Siempre quiere ser productivo para el gremio, para la industria Y nos hemos dado la tarea de estar creando nuevos personajes Ustedes ya conocen los que hemos lanzado antes de la pandemia como son El ilusionista, el negro negrete, super ex star Pero ahora vienen dos más adiciones espectaculares Creación entre Juventud Cabrera, el fundador y la general manager Esperemos que les guste mucho, que los apoyen Porque los chicos que dan vida a estos personajes Valen la pena Son chicos que han pasado una historia de vida muy importante Y sobre todo son serios, son formales Y tienen una gran calidad y una gran capacidad Y bueno, en esta segunda lucha Va a ser un four way dance Entre el ilusionista Contra el super ex star Contra el nuevo personaje de la super ex Mega ex star ¿Qué nos puedes comentar de mega ex star? Mega ex star es un gran físico Es una persona que cuida muy bien su físico Y es algo que vamos a destacar aquí en los superhéroes La verdad es que nuestros luchadores La mayoría de ellos tienen el cuerpo muy bien trabajado Es una disciplina que aquí tienen que entrar Para entrar a la super ex tienen que entrar super Darle un respeto a la gente Porque luego no se le da ese respeto Sí, lo que queremos es mostrar Por eso en la nueva lucha libre Que vean una imagen bonita Que vean al luchador Con una imagen como atleta Como debe ser Una imagen de atleta Una imagen de atleta Fortalecida Realmente que se vean como luchadores Porque para hacerlo Hay que parecerlo Exacto Para hacerlo hay que parecerlo Y bueno, va a estar mega ex star Que hoy nos puedo acompañar Porque es un chico muy trabajador también Pero si viene otra nueva creación Que es la alegría de México Y va a ser la futura estrella internacional De la super ex Para todos ustedes recibanlo como se merece Un gran luchador Que de hecho cabe recordar que él Él fue el campeón Después del proyecto de la Super Yubi Cup Donde hicimos algunas visorías Y por la pandemia se tuvo que cancelar este proyecto Al final estuvimos viendo la actitud La calidad Todo lo que necesitaba un superhéroe nuevo Y el ganador es este chico Muy, muy increíble Y que ahora engalada en el cuerpo de El mezcal Venga, el botón La botella, la botella, la botella Venga 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 Soy mezcal Soy mezcal Soy mezcal Soy mezcal Soy mezcal Soy mezcal Y se fue a ganar la defensa de la lucha libre, señores Soy mezcal Viva mezcal Viva mezcal Viva mezcal Viva mezcal ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer? La prensa, a ver Ofrecen a los chicos de más lucha ¿Y a quién va a saber ya los demás medios? ¿Qué quiere? Mezcal 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 ya está compartiendo la alegría de México Es la alegría de México Mezcal Para que se pongan perros y contentos en esta gran conferencia de prensa, señores Venga mezcal Con todo bien, la celebración mexicana El amor a México, a las raíces Y pues bueno Ahora sí mezcal, vente para acá Yo sé que quieres repartir mucho amor, alegría Vente de este lado, si quieres vente para acá Ponte aquí en medio Para todos ustedes este gran personaje Mezcal Si quieres parado ¿Cómo te quieres? ¿Sentado o parado? Vamos a sentarnos Ok, sentados, sentados Toma tu asiento Señores, llegó la futura estrella de la lucha libre mexicana Mezcal ¿Cómo te sientes? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos Gracias por estar aquí Por estar en la presentación Nuevamente De lanzamiento de la superiérdica Pues que me puedo decir Me siento enorgullecido Me siento muy bien Porque Pues llegó El amor de México El amor de México Exactamente La verdad es que Queremos hacer Resaltar el folclor mexicano Las raíces mexicanas El arte mexicano Que hay en toda la historia de México Y el Mezcal Es algo particular Y por eso Espero que a todos les guste Este pequeño luchador Pero grande en talento Tiene grande fuerza Y tiene aspiraciones Y lo que tiene en especial Esta Este evento Que se le llama Reborn Es un nacimiento nuevo De estos luchadores Que Hemos sido grandes luchadores Pero que Por una por otra cosa Hemos estado Nos han bloqueado ¿Verdad? Algunas vacaciones Sí Pero nada Es imposible Para la fuerza De Dios Y también quiero resaltar Quiero darle las gracias a Dios Quiero dedicarle Este 30 aniversario A Jesucristo Que es mi redentor Que es mi padre santo Y gracias a él Se lo quiero dedicar a él Y muchas gracias también A Mezcal Que está aquí Y algo ¿Qué más quieres? ¿Cómo te sientes? Para tu debut Porque tienes tu debut En el trébola automotriz Primero Que le mandamos saludos A todo el equipo Del trébola automotriz Y después Bueno Ya viene tu gran presentación En la red de Chihuahua Patitlán Pues sinceramente Me siento emocionado Ya quiero Ya quiero que llegue el 18 Pero antes Que llegue el 27 Porque el 27 El negro, el negro y el negro Y yo Tenemos a competir ¡Ay! Esa fue la culpa Porque la verdad Son cosas buenas El 18 Me gusta El erupcionista Y superista Espero que estén preparados Espero Que sigan como van Son buenos elementos Pero llegó El futuro De la nueva lucha libre Es la super ex Así es que Pequeño Pero con un corazón Un gran donde Porque el corazón Es para todo México ¡Frame! ¡Frame! Y así hace su introducción Su aparición El nuevo personaje De la super ex Mexical Te deseamos, ya sabes Te queremos mucho Sabemos que eres un chico Muy disciplinado Así como todos los que estamos aquí Como dijo Juventud Herrera Es de Reborn Es el renacimiento De todas las figuras Todo el elenco Que vamos a formar Parte de la super ex Porque todos hemos pasado Por muchas cosas A lo mejor no tan Tan positivas Pero tenemos un corazón guerrero Que hace que nos Sacudamos todo lo que nos sirve Y demos la cara hacia adelante Con esa fe Como son los mexicanos ¿Verdad? Si Es correcto Sobre todo Por uno También en el sal No se van a conquistar En los corazones de México También Va a conquistar En los corazones del otro lado Y en los corazones Y en los corazones de México Así es Se va a internacionalizar Para que nos conocemos Todo el mundo Así es Y en los corazones Y en los corazones de México Es para todos ustedes Que bonito Y sabes que es lo mejor Que cuando ya seas Una estrellota internacional Digas Yo empecé aquí Con el torneo Super UbiCup Lograron valorar mi talento Y de aquí Fíjate, ya estoy No sé En una empresa internacional ¿A dónde te gustaría llegar? A ver, dime Alguna empresa internacional Así rápido ¿Cuál te gustaría llegar? Así de una vez Porque puede ser Que lo estén viendo directivos De varios compañías importantes En este momento Y somos Y mi aspiración Está en DCW Ahí Ahí Probablemente Producto Bueno Pues ya está Señor promotor De DCW Usted sabe que aquí tenemos Un gran elemento Y también Pues todos los demás Tienen este talento Mucha habilidad Mucha técnica Y dame un fuerte aplauso ¡Al Mexical! Ahora sí Mira Ahí nos están diciendo Los medios Así foto Los medios que quieren Que les des otra ronda De Shots A ver Ten Bueno Vamos a tomar una foto ¿No? ¿Quito este? ¿Quito este? No, quítelo mejor Quítelo Apunta aquí Para que todos lo conozcan Apóyanos Y apóyanos chicos Apóyanos mucho Porque va a dar todo Por México La super ex Y para todo el grande Y toda la afición ¡Venga! Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso chicos El Mexical Por atrás Mexical Dame una vueltecita Las chicas Pueden chiflar Si quieren Si quieren ¿No? Gracias Gracias Muy bien Muy bien Pues seguimos Seguimos en esta conferencia De prensa Juventud Y bueno Vean muchas sorpresas En lo que es el sábado 18 de mayo Ya pueden comprar sus boletos En boleto móvil Ya vayan ya Porque ya se están terminando Y también puede ser En el WhatsApp 55 16 78 58 69 Ok Seguimos señores ¿Se entiende? Se entiende Somos la nueva lucha Dime la super X Donde los héroes hacen realidad Sus sueños Defendiendo con poder La justicia Y con técnica Los mexican super tivos Reconquistaremos Damos todo por nuestra tierra Por nuestra gente La lucha es nuestro destino No hay nada que nos detenga Salto desde las cuerdas La adrenalina corre por mis venas Soy el luchador de la libertad No tengo cadenas Con juventud guerrera La lucha libre es mi pasión El rockstar justiciero Represento la revolución